Vamos a hablar ahora de bochas, tenemos una noticia cortita para comentar que tiene que ver con Unión Progresista porque el pasado domingo se llevó a cabo una nueva fecha del torneo regional centro de bochas donde en el club Unión Obrera de la localidad de Pilar hubo 94 equipos divididos en categoría A y categoría B y de esos 94 equipos, 3 tríos del Depor, este torneo fue de categoría tríos 3 tríos del Depor lograron meterse en la final, en la definición de esta nueva fecha del torneo regional hablamos de Iván Rodríguez, David Pérez y Marcelo Martínez, el primero de estos tríos Antonio Medina, Thiago González y Kevin Ibarra, el otro trío y el tercero, Sandro Casco, Jorge Ferrero y Dino Ferrero estos 3 equipos, estos 3 tríos, parece un trabalengua de Unión Progresista se han metido en la final de este torneo regional el otro trío, el que resta es de Frank Bochas con Fernando Saru, Santino Panigia y Néstor Iníez así que el próximo viernes 28 de junio a partir de las 20 horas se va a estar jugando la definición de este certamen con estos bochófilos del Club Deportivo Unión Progresista una gran competencia para los bochófilos albiverdes en este torneo regional que se desarrolló en el Club Unión Obrera de la localidad de Pilar que se desarrolló en el Club Unión Progresista